Real Madrid va por delante en la puja como ya dijimos en Jugones. Jugones ha sabido que Luis Suárez, después de todo lo que se está hablando, quiere jugar en el Real Madrid. El Madrid está dispuesto a pagar su rescate de las islas por 80 millones de euros. Eso sí, tras el partido de anoche, el Barça que busca un 9 quiere entrometerse. Según la prensa catalana, están dispuestos a pagar 65 millones, 40 en efectivo, más a Alexis Sánchez que se incluiría en la operación. Comienza la guerra Suárez, la pelea por el jugador que anoche fue elevado a los altares de Uruguay, condenado a ser desterrado de Inglaterra.